Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. ¡Acción! Hola amigos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Seguimos leyendo esta maravillosa obra, Poética del Exilio, un libro de Miguel Oscar Menaza publicado en el año 2011. Aquí tienen al autor y protagonista de este programa, tanto en el ser leído, en sus múltiples aspectos. Entonces, vamos a continuar leyendo donde habíamos dejado ayer. Estamos, bueno, todavía nos queda un poquito para finalizar el libro, pero vamos a compartir antes. Les invito a ustedes también a compartir con sus amigos, sean buenos con sus amigos y les amenaza. Bien, compartiendo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal amigos? Estamos a punto de comenzar la lectura. Buenas noches, Virginia. Saludos desde Barcelona para ti y el maestro Menaza. Dice Carlos Latorre. Hola, Carlos. Buenas noches. Estamos compartiendo y comenzamos la lectura en breves instantes. Buenas noches. 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 Bueno, comenzamos a leer 19 de agosto de 1977 Mendizábal, Óscar, saluda Buenas tardes, buenas noches Mendizábal, Óscar ¡No, lo que tal, Mendizábal! El cuerpo me duele pero no consigo el estado animal para semejante selva. Restos de humanidad perturban mi adaptación. Restos de humanidad no me dejan. Restos ajenos a mí, cenizas de aquella relación donde todo era fuego sobre fuego. Pequeños sentimientos de cuando niño, en brazos de mi madre, interfieren a riesgo de desbaratar todo plan social. Interfieren a riesgo de desbaratar todo plan social. 21 de agosto de 1977. Tener más pactos que brazos o que órganos genitales también es una manera de vivir. 22 de agosto de 1977. No renuncio a ser médico porque eso fue un estudio. No renuncio a ser psicoanalista porque eso es un trabajo. No renuncio a ser padre porque eso es una función. No renuncio a ser poeta porque no puedo. No renuncio a ser hombre porque me gusta. Si es posible el poema, es posible la vida. El otro yo del doctor Menaza. Buscar en los libros a cierta altura de la vida no es buscar como se debe. ¿Qué puede encontrar en un libro un hombre que ya ha pensado como su siglo? Ferviente humanidad la que reposa en semejante conclusión. Ferviente humanidad la que reposa en semejantes conclusiones. Cuando deje de preocuparme por lo que a mí me corresponde. Por fin escribiré un poema. Volad, versos míos, id contra todo. Es un verso que de haberme lo propuesto lo hubiese escrito yo. ¿Qué se puede encontrar en un libro que no esté en la vida misma? Ser único solo es el consuelo por el fracaso que precisamente implica ser único. Leer mis escritos, sobre todo cuando ya están publicados, de alguna manera también me aburre. A los textos publicados les falta un dolor, una mirada amada y traicionera a la vez, atentando contra el escrito. Mi voz. A la palabra publicada le falta mi voz. Ese murmullo que te vuelve loca en todas las circunstancias. ¿Cuántas veces vi explotar tu sexo entre mis signos de puntuación y te lo dije? Nena, tu amor no tiene límites. Te detendré en una palabra. Locura y vértigo, ya no tengo más. Todo transcurre como si fuese necesario, inevitable, ardiente, y en ese ardor todo lo que transcurre es poesía. Ella, desnuda en medio de mi pecho, este siglo se quedará a dormir conmigo. La haré trabajar de puta y la haré subir hasta los astros. Inventaré un oído cósmico para tu voz, doliente de terráqueo. Ser extranjero parece ser malo en todos los casos. ¿Hay golpes en la vida tan duros? Yo no sé. Estoy aquí parado en el centro de la tierra, allí donde la tierra tiene la sordidez de sus arrebatos. Parado como una flor en la estación que le corresponde, canto y mi voz es una voz entre las voces. Vengo de la tierra. En ella los hombres se matan todavía por un pedazo de pan, por una idea. Algunos, los más puercos, se matan por dinero, por alguna mujer, y para colmo, en la tierra también tenemos que contar los muertos por la patria. Ser más, tener más, un poco más de algo, un poco más. Hasta la mierda se colecciona este siglo en la tierra. Llegué hasta aquí, dejando en el camino todo lo que tenía. Los caminos eran tan abruptos que hasta mi ser me pesó y tuve que dejarlo. Otra vez más me di cuenta de todo. Una máquina en perfecto... ¡Pomad el calor! ¡Pregame la replicación! ¡Por favor! Rosalba saluda, buenas noches. Y Carlos Latorre pregunta, ¿estás leyendo el libro Poética del exilio? Sí. Poética del exilio. Llegué hasta aquí, dejando en el camino todo lo que tenía. Los caminos eran tan abruptos que hasta mi ser me pesó y tuve que dejarlo. Otra vez más me di cuenta de todo. Una máquina en perfecto estado puede resultar descompuesta para una mirada que desconoce las claves de su funcionamiento. El idiota todo lo rompe, todo lo destruye. Hasta es capaz de destruir su propio cuerpo, su propia razón de ser. El suicidio, seguramente, lo debe haber inventado algún idiota. Ave de paso, pequeña codorniz de verano, no quiso ser como si ser fuera posible para alguien. ¿A qué temo? ¿Qué tiene la noche de mí? ¿Con qué pedazo del universo temo encontrarme? Siento en este momento una alegría malsana, allí donde malsana quiere decir, incurable, definitiva. No, escucha, no es del suicidio, ¿eh? Quiero que lo ponga, ¿sabes? El suicidio, seguramente, lo debe haber inventado algún idiota. ¿Eso? Un reminionante. A ver, el idiota todo lo rompe, todo lo destruye. Hasta es capaz de destruir su propio cuerpo, su propia razón de ser. El suicidio, seguramente, lo debe haber inventado algún idiota. ¿Eso? ¿Qué más? Ave de paso, pequeña codorniz de verano, no quiso ser como si ser fuera posible para alguien. Pónelo, pónelo eso en internet. Pónelo. Bueno, España tiene la cuota más alta de suicidios o intentos. Es así, ¿no? Sí. Bueno, es muy alta, sí. ¿Cómo? Que sí, que sí. Diez personas al día, me parece. No sé. Eso antes de la pandemia, ahora debe ser más. A ver, entonces, España... España tiene una de las cuotas de suicidio más altas. ¿Cómo? ¿Tiene la cuota más alta o una de las más altas? ¿De qué? La cuota más alta o una de las más altas. Bueno, España tiene la cuota más alta o una de las más altas de intentos de suicidio o de suicidio. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y abajo le pones eso. Lo estoy poniendo. Y abajo va el idiota todo lo rompe. Coma. Todo lo destruye. No, 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 no. todo lo destruye hasta es capaz de destruir su propio cuerpo coma su propia razón de ser ¿sí? el suicidio coma seguramente lo debe haber inventado algún idiota y pongo la otra también o hasta aquí ave de paso pequeña codorniz de verano no quiso ser como si ser fuera posible para alguien no quiso verano no quiso verano no quiso verano y canalizarse es más barato que morir no quiso verano no quiso verano no quiso verano no quiso verano Vale. ¿El psicoanalista jubilado? ¿Eh? ¿El psicoanalista jubilado lo firma o no? No. No. Vale, pues ya está. Carlos Latorre dice, ¿puede ser falta de más psicoanálisis? ¿Cómo? Que si puede ser falta de psicoanálisis. ¿Qué cosa? Lo del suicidio. ¿Seguro? Teresa Poi pregunta, ¿qué escribes? ¿Qué? Estaba escribiendo esa nota de menaza en su Facebook. Teresa Poi me preguntó, ¿qué estaba escribiendo? ¿Qué estaba escribiendo? Yo. Y Carlos Latorre pregunta, ¿por qué ocurre tanto eso en España? Ah, pregunto, ¿por qué ocurre tanto eso en España? ¿Puede ser falta de psicoanálisis? Total, falta de psicoanálisis, mucho alcohol. Bueno, seguimos. Siento en este momento una alegría. Bueno, voy a leer otra vez desde ahí. El idiota todo lo rompe, todo lo destruye. Hasta es capaz de destruir su propio cuerpo, su propia razón de ser. El suicidio, seguramente, lo debe haber inventado algún idiota. Ave de paso, pequeña con unir de verano, no quiso ser como si ser fuera posible para alguien. ¿A qué temo? ¿Qué tiene la noche de mí? ¿Con qué pedazo del universo temo encontrarme? Siento en este momento una alegría malsana, allí donde malsana quiere decir incurable, definitiva. Quiero decir una alegría original de los orígenes. Y sé, sin embargo, que para nadie es bueno recordarlo. Fui la sangrante pampa desolada. Fui una mujer y un niño entre los brazos de una mujer y un hombre entre sus piernas de cameria. Enterno un poco las puertas para que no le vaya a ir. Y también fui su abuela fugaz, tomados de la mano, recorriendo el cielo y el infierno. Agreste paraíso el de las contradicciones. Te temo y te deseo. Te temo más y te deseo más. Absurda paradoja la del hombre. No te temo más y ahora te deseo más. ¿Ahora? Y ahora no te deseo más. No te temo más y ahora no te deseo más. Abro mi corazón y en mi corazón no encuentro nada. Solo un poco de sangre, músculos en perfecto funcionamiento y un poco de pus. Esto último porque vi morir mucha gente. Vi morir personas de todos los colores, blancos y negros, por los mismos motivos y por motivos diferentes. Vi morir por carencia y vi morir por exceso. Por la boca y también vi morir por el culo. En medio de la selva, recuerdo que un hombre, este siglo, murió en medio de la selva. Y en los palacios y hasta con la cabeza metida dentro del inodoro. Vi morir mis propias ideas, mis propios deseos como hombre. Este siglo vi morir a Dios y en mi regazo, también a punto de morir, la poesía, inutilizada por la moda, mal vestida para que su ser sea la fiesta que la nombra. Llena de flores y de muertos, pequeños llantos infantiles, más que gritos. Pequeñas vueltas de la vida, más que grandes viajes. Más que ley humana, por ser de ella de quien surge, pequeñas blasfemias contra los desperfectos de un sistema que ya no da más. Morir, morimos todos. Y sin embargo, después de tantos años, sigo sin creerse la tanta evidencia. Me digo que la vida de un hombre no puede ser tan breve. Y más allá de la materia viva, por sí misma, puede dar otras vidas. Y más allá que la escritura rompa la cronología, quiero decir, que en ella no existe el tiempo donde muere la materia viva. Y más allá aún, y teniendo en cuenta lo que del universo nos hemos animado a pronunciar como humanos, y que precisamente en ese cosmos, partículas de mí, humano, de la Tierra, surcarán el espacio celeste por millones de años, que ya, como se sabe, no serán ni años ni millones. Que más allá de todo esto, y de otras ocurrencias que iré teniendo a lo largo de mi vida, digo que el hombre vive, hoy día, una vida breve. Una vida breve. Breve. Y por momentos donde la represión de los actuales sistemas alcanza sus máximos niveles, el hombre no llega a nacer como hombre. Puntos oscuros en nuestra vida como hombres, donde con nuestras propias acciones aniquilamos nuestras propias acciones. A mí, la poesía me lo permite todo, y yo hago con ella lo que quiero. Quiero decir que también estas tonterías corren en mí a cuenta de la poesía. A veces me dejo llevar, y ella me envuelve en su torbellino. Palabra contra palabra, un cuerpo a cuerpo a veces insostenible, y ella, mientras tanto, en todos los casos, es infinita. Vengo a quebrantar la última ilusión. Entre mis brazos, ella no podrá amar a nadie, porque nadie podrá amarla como mis brazos. Porque yo soy el que nació para que ella no muriera. Vértice de mí mismo, me sostengo en ella para sostenerla, y sin embargo ella es libre, y aún, a pesar de su libertad, sigue siendo conmigo como cuando nos encontramos la primera vez. Anhelante de mí, deseosa de mí, joven, siempre joven a mi lado, desequilibrada y hasta torpe de tanta juventud, baila conmigo por primera vez una música que seguramente bailarán los siglos venideros. Mi vida, en tanto, se irá yendo por esa canaleta donde las palabras se juntan, formulando un destino que, en la mayoría de los casos, nada tiene que ver con mi vida. Y sin embargo, mi vida no podrá escapar de ese destino. Lo sé. Dentro de mí hay un cerdo. ¿Dentro de mí? Hay un cerdo. ¿Cerdo? Sí. Dentro de ustedes, otro. Y el que lo nombra no es menos cerdo. Será un escritor, un sabio, si ustedes quieren, pero no menos cerdo. Todos quisimos alguna vez, como los cerdos, comernos en silencio todas las flores. Todos alguna vez nos guardamos el último cigarro para fumarlo a solas. Todos alguna vez nos sentimos llamados por la muerte. ¿Fuimos sus esclavos tantas veces? ¿Tantas veces nos arrodillamos para pedir perdón? Perdón, señora humanidad, pero es que usted tiene el culo tan grande que no tocárselo es obra de la buena fortuna que no tenemos todos. Que no todos tenemos. Perdón, señora muerte. Mis intenciones no provienen de ninguna injuria, sino más bien de mi deseo de criticar el uso que se viene haciendo desde hace varios siglos de nuestra... De vuestra amable persona. No quise tocar, ni siquiera rozar tangencialmente, ni de ninguna otra manera, su supremacía. Amada señora sobre todas las cosas de la tierra y también, mi señora, de todas las cosas del cielo. A veces la amo porque usted puede ser única en su multiplicidad. Una cifra en el sentido de lo que permanece a través de las galaxias como sentido. Y cualquier cifra en el sentido de que ella es la máscara y también todas las posibles transformaciones de la máscara. Un desvío, propiamente dentro del desvío, puede tornar todo a la normalidad y normal en todos los casos es una fecha fija para morir. Una gran hecatombe del ser siempre es una búsqueda del ser y la poesía de buscar prefiere buscar otra cosa. Bastaría por lo tanto un mínimo desvío, casi imperceptible, para que sea todo diferente. Una gran desviación siempre está más cerca de la normalidad que de la poesía. La poesía vaga sin saber, pero sabe. La lujuria de saber en ella provoca automáticamente el olvido de todo lo aprendido. Ella siempre es joven. Ella ni siquiera descubre porque no tiene mundo conocido para descubrir en él lo desconocido. Ella no tiene mundo, solo, sabia, perenne como lo humano. Nacer y olvidarse de haber nacido y morir para volver a nacer en otro sentido que, por humano, me hará sobrevivir en él. Y me transportará hasta donde le sea posible a los humanos habitantes de todo el universo. Carlos Latorre dijo, ok maestro, muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias por leer espléndidamente Virginia, el gran libro de Menaza, poética del exilio. Un espejo por fin despedazado. Texto de 1979 Siempre tuve una especial curiosidad en saber qué pasaría en mi mente si en el enfrentamiento con mi imagen especular sería ella y no yo la despedazada. ¿Qué pasa cuando la imagen quiere ser yo? Estaría loco. ¿Sufriría de alucinaciones o simplemente comenzaría a vivir de otra manera? Está claro, los conocimientos acerca del hombre no alcanzan para comprenderme. Yo, quiero remarcarlo, soy el que escribe. Y esto es verdad, en tanto es a mí a quien le duelen las espaldas. Escribo una crítica a mí mismo. Es decir, al lugar que ocupo en la estructura. Bueno, ya tengo que tener fe, tengo que creer en el estructuralismo. ¿Quién mata a quién? Pregunto. Todo esto es una tontería. Lo que me pasa, me miento una vez más, es que no puedo terminar el libro que estoy escribiendo o bien las espaldas me duelen por falta de amor. Estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué tiempo? El libro que tengo que terminar me asusta. Y ahora puedo escribir, que lo del espejo no lo puedo resolver de ninguna manera. Y por eso me acuerdo de que tengo que seguir con mi libro para terminarlo. Y terminar un libro, ¿qué quiere decir terminar un libro? Quiero ser el mejor escritor del mundo y el mejor escritor del mundo no existe. Por lo tanto, cuando me miro en el espejo del hombre para identificarme, solo veo ante mí pálidos fragmentos. El mejor escritor del mundo no existe. Pero, ¿y mi empecinamiento en serlo? ¿Cómo puede ser que un hombre quiera ser lo que el hombre no puede llegar a ser? ¿O acaso en esa imposibilidad el hombre es? Así no se puede vivir. Quiero decir, quiero decir, ahora en voz alta, que la insatisfacción es, en todos los casos, un síntoma. Y no, como se cree, la ausencia humana donde el hombre habla. Lo digo, ni único ni partido. El hombre es múltiple. Escucho tangos y escribo poemas y fumo mis cigarros. Y, de paso, pueden decirle a Einstein que los fenómenos simultáneos existen toda vez que al hombre se le ocurra. Leer algún libro, tal vez, rumiar algún olor, encasillarme en alguna clasificación. Todo sería preferible a esta insistencia de comprender lo incomprensible. Mejor, me dedico a la poesía. Cuando adolescente, conocí a una mujer que me volvió loco. Del asunto del espejo, me gustaría tener conocimientos. Me gustaría ser un padre preocupado por las fiestas de reyes. Un animal no me gustaría ser. Ni siquiera haciendo el amor. Qué extraño ese parecido que tiene el hombre con el mono. Estremecido por una revolución de las letras, en mi mismo interior escribo. Me doy cuenta de que las palabras quieren decir eso que quieren decir y, además, cualquier... que seguir usando mascarilla, eh. Porque la viruela del mono se transmite por... Ah, por aire, sí. Por respiratoria. Ah, que hay 20 casos en Madrid ya de viruela del mono. Hay 43 casos. Pues, pero... Porque la viruela tiene las mismas cintas. Tienen así, sí, el grano, sí, sí. No, tiene la rontera, la menor rontera. Y se van de... Pero esos han dicho que la han contraído por transmisión sexual. ¿Cómo? Pero que ellos la contrajeron por transmisión sexual, pero que también se transmite por... ¿Ahí, transmisión sexual? Sí, sí. Todos los que estaban en el hospital, ayer dijeron y eran, además, entre hombres. Relaciones sexuales con otros hombres. Madre mía. Primero el SID, ahora la... La viruela del mono. Dios mío. Pero esta es peor, porque si se transmite también por vía respiratoria... Bueno, seguimos. Los tienen acojonados. Sí. Encima pusieron... Pusieron fotos de enfermos de viruela de África. Sacaron ahí un montón de imágenes. Además, cómo van las noticias. Es para asustar. Bueno, a ver. Me doy cuenta de que las palabras quieren decir eso que quieren decir y, además, cualquier otra cosa. Son independientes. ¡Carnán! Hacen lo que quieren. Vuelan y se reducen a polvo. Y hoy, no entiendo los motivos, quiero romper los últimos espejos. La revolución es permanente. No puedo dormir y me duelen un poco las espaldas. Escuchar tangos me hace bien. Las letras de los tangos, y mis poesías, y mis ciencias, y mis amores, todo mezclado, más, todo combinado, y sin embargo, el renunciamiento es doloroso. ¿Qué renunciamiento? ¿O acaso se trata de que diga la verdad? ¿Y mis deseos? ¿Cuáles son mis deseos? Viajar, amar, hablar, ir conquistando de a poco el universo. Ir conquistando de a poco, aunque más no sea, una célula humana, una partícula microscópica de ser. Y después, descansar sobre la hierba, sobre los pastos frescos de primavera. Están todos durmiendo. El mundo entero está dormido. Descansar un rato, digo, sobre la hierba fresca de primavera. Primera verdad. Nunca quise saber... No, primera verdad. Nunca supe bien de qué trataba la vida. Segunda verdad. Nunca quise saber bien de qué trataba la vida. Preferí siempre equivocarme. Andar a tientas. No seguir en general ninguna dirección. Llegar a los lugares casualmente. El tiempo de la vida me sorprendió viviendo. Siento haber sofocado la revolución interior o, por lo menos, haberme adaptado al nuevo proceso. Las letras descansan tranquilamente sobre mi vientre. El dominio de la situación es total. Soy tirano de mí mismo, una muesca definitiva en el destino del hombre. Un escritor. ¿Y cómo serán los escritores? ¿De qué tiene que saber un escritor? Vivir. Viven todos los humanos. Eso no debe ser. Leer algunos libros. Qué raro que unos puedan y otros no. ¿De qué dependerá? ¿Mi madre tendrá que ver con todo esto? ¿O ella tampoco existe? ¿Acaso la maduración precoz o bien el hombre aquel que, cuando yo pequeño, cuidaba mis juguetes? ¿Quién me gustaría ser? No encuentro quién ser. Estoy perdido. O tal vez hoy me equivoqué de mundo y a este nuevo mundo todavía no llegan mis hermanos. Dejar de soñar también me haría bien. Ser un hombre normal. Volver a mi infancia. Estudiar en un colegio religioso. Amar a mi madre y escribir versos de amor. Acerca de las flores y los rubores virginales. Ir al cine. Besar a las mujeres en la boca. Creer en algo. Tener ambiciones comunes. Un trozo de pan. Un pedazo de sol. Una migaja de amor. Y así, tranquilamente como todo el mundo, vivir la vida. Dormir aprovechando que todos duermen seguramente me haría bien. Y sin embargo, estoy preocupado. Me gustaría saber cómo tiene que ser un hombre. ¿Por qué existen las cárceles? ¿Por qué existen las armas de fuego? ¡Qué preguntas raras! ¿A quién debo agradecer estar todavía vivo? ¿O no estoy vivo? ¿Y cómo se sabe cuándo uno está muerto y cuándo uno está vivo? ¿Qué es la respiración? ¿Y los libros? ¿Qué son los libros? Yo, a veces, escribo libros y los publico. ¿Qué querré conseguir? ¿Para quién escribo? ¿Qué es eso que todavía me hace llorar en mi poesía? ¿A qué estoy aferrado? ¿A qué me tienen aferrado? Solo rituales y miserias. Ya estoy harto. Soy el que despedazó todas las imágenes. Merezco mejor trato. ¿Qué es lo que todavía nos ata a las paredes? Brujas del mar, archipiélago de las grandes vocaciones. Recuerdo en estos momentos, entre otras cosas, soy eficaz. Cuando me siento para escribir, escribo. Cuando me encuentro con una mujer para el amor, amo. Cuando un hombre me habla, siempre digo algunas palabras. Nunca permanezco en silencio después de escuchar una voz humana. Una voz humana siempre me hace bien. Una simple voz mirándome a los ojos. Y no preciso que haya para mí palabras de amor. Me estremece el sonido, las ondas infinitas contra el viento. Locas palabras alborotadas y locas palabras sin sentido. Y solo para recordar que el hombre habla, dice y desdice. Y pone su vida en cuestión. ¿Quiere encontrarle sentido a la voz? Quiere encontrarle sentido a la voz y muere. ¿Por qué no decirlo en esa búsqueda? Tendría que estar contento y no lo estoy. Aunque en verdad no sé de qué tengo que estar contento si no puedo terminar mi libro y solo me falta la dedicatoria. Dedicar un libro no es fácil. Y además, ¿qué quiere decir dedicar un libro? Una especie de agradecimiento, me imagino. ¿Y agradecimiento a quién y por qué? Si es a mí a quien le duelen las espaldas. Todo me parece mal. Todo me parece bien. ¿Qué hace que sean ustedes y no otros mis amores? ¿De quién es el privilegio? ¿Quién vive del otro? A ver, ¿quién vive? ¿Quién es sus mismas vibraciones? A ver, ¿quién sabe quién es? ¿Quién se ama a sí mismo? A veces me pregunto qué malsana lujuria me lleva por estos caminos a decir verdad casi intransitables. Ser famoso es algo que le debe interesar a todos los hombres y sin embargo sigo escribiendo que ser el mejor escritor del mundo es diferente a ser famoso. Imagino un gran escritor viviendo en su casa escuchando tangos, amando a las mujeres. Me lo imagino, digo, sin grandes libertades. A un hombre famoso me lo imagino todo el día montado en un caballo blanco en un blanco caballito de cartón un hombre solo, todo por venir un hombre por encima de todo en una palabra, agotador Zarpar, qué maravilloso sería zarpar abandonar también las cenizas dejar que todo vuele terminar con los desdoblamientos terminar con las bromas el hombre puede más le aconsejamos seguir perderse entre los suyos cambiar de vida a cada instante ser otro cada vez igual a nada ser, digo, incomparable humano quiero decir diferente a todo también a uno mismo cada mañana una mañana diferente cada mañana una mañana diferente y os lo aseguro no sería necesario matar a nadie casi escribo no sería necesario morir la muerte qué cosa parece que nadie se salva y sin embargo no sería necesario comerse a sí mismo lo digo claramente dejaría de existir el sí mismo echemos a volar que salte por los aires la famosa sobredeterminación la historia también tiene sus vueltas y si lo que te enamora de mí es verdaderamente este saber que tengo de las cosas y no lo que de mí vibra en tu cuerpo y si mis caricias son dentro de cualquier ética las mejores duende de las brumas llegaría para besar tus labios por las noches y partir encontrarme sin más flotando y no precisamente en el espacio flotando escribiendo una vida más llevadera casi artesanal y pido perdón por la palabra sé que vivimos en un tiempo en donde al hombre le falta casi todo insisto no sólo el inconsciente bujías del hastío me llaman a reposo dicen que mi mirada única mirada sobre el mundo le recuerda alguna historia del pasado un viejo amor dicen que la función comienza cuando usted llega la energía es continua si no no sé qué pasa siempre los ánimos están al rojo vivo siempre los sentimientos una mordaza para el corazón una nube de lava una nube de lava hirviente y destructora entre las tiernas ceremonias del amor los viejos deseos infantiles dicen entorpeciendo para siempre la vida del hombre por haberle otorgado la palabra en los alrededores de su aparición como vemos una manera de decir viva la vida ahora que hemos muerto emblema por emblema y si se trata de dirigir mi propia vida pongo sobre la balanza todos mis atributos mi nombre es el nombre que la poesía amante de todos los misterios da al poeta embrujo y miel artífice de los destinos más rebeldes violenta carcajada sobre cualquier horror mi cuerpo tiene el color de primavera a veces hago el amor con los brazos extendidos tratando de abarcar el universo y volando con ella a veces volando por doquier mi cuerpo clara vertiente oceánica y lo digo porque se trata de la conducción de mi destino incontenible mi cuerpo quiero decir al borde de los extraños paroxismos siempre anhelando lo digo sin vergüenza humanidad y volando con ella entre las altas mujeres y los famosos hombres hicimos el amor por ahora única verdad emblema entre emblemas dejo mi piel extendida perfectamente a los cuatro vientos que en otra oportunidad demostraré que son más y no permito otra piel en el horizonte de sus ojos y no por ninguna metáfora perdida en el pasado sino debo decirlo por la extensión infinita de mi piel magia de los sentidos exacta medida contra la muerte mi cuerpo una visión estroboscópica del amor soy un grupo una alucinación sin precedentes nos miramos en el famoso lago donde murió Narciso y nos vemos hermosos por qué no decirlo tal vez nos enfrentamos al mirarnos con la belleza única y nuestra propia imagen nos fascina y nos dejamos arrastrar por esa pasión por nosotros mismos y caemos estrepitosamente en el lago para morir donde murió Narciso y nadando nadando despacito perdiendo la memoria para poder nadar para poder llegar hasta la orilla hasta el mismo lugar donde nos unen algunas palabras y no fue morir y no fue derrumbarse nadar tranquilamente por el lago vuelvo y me regocijo con alguna mirada compañera no tengo miedo de crecer de ser universal atlético no tengo miedo de la noche ni tengo miedo de que irrumpan en mi alma bruscos incontenibles sentimientos en general no tengo miedo de pecar y para que no crezca mi palabra para detener el florecimiento de mi palabra será inevitable señores para ustedes que alguien les invente una nueva artimaña porque en este poema el mito de Narciso ha muerto y ahora me voy a nadar tranquilamente al lago y vuelvo esencia marina entre los altos perfumes de la selva ella sumergida sumisa entre los olores profunda y altiva de saberse una presencia humana entre las flores vuela conmigo ahora serena hacia el atardecer a pleno sol el vuelo es un vuelo magistral de día ella es mi comandante ella define mi cara contra el sol hace precisos los límites de mi ser y conversamos de la vida el goce volando lentamente a pleno sol viene solo y entonces me decido elijo volar doscientos años y sé que lo que pudo la palabra al derecho lo podrá al revés el deseo no existe que bestia como si fuera de la forma tengo más no me caí tengo más no me caí tengo más no me caí voy ponme ahí ponme ahí ponme ahí ponme ahí ponme ahí si 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 así damos unos minutos de reflexión ¿qué? damos unos minutos para reflexionar ¿más? a ver hay comentarios por ahí hay comentarios ¿qué? hay comentarios bueno a ver a ver te pongo esto Teresa Poi dijo genial lectura de menaza por ti Virgi Temor Mosilla saluda hola Carlos La Torre dice es una canción que la has cantado tú Virginia al texto que estás leyendo del poeta ¿verdad? si lo otro era una canción tenéis ahí unos cuantos de la viruela del mono quizás Carlos La Torre dice tenéis ahí unos cuantos de la viruela del mono quizás la solución sería tomar un poco de anís el mono y Adela Castillo lo está viendo ¿cómo? Adela Castillo lo está viendo ¿qué? ¿seguimos? fue mucho ¿no? está bien amigos vamos a reflexionar un poco que está muy bien por hoy deseamos buenas noches y hasta el próximo programa de leyendo amenaza aquí dice Carlos hasta el próximo programa de leyendo amenaza un abrazo para los dos desde Barcelona de vuestro amigo Carlitos excelente lectura Virginia del texto maravilloso de amenaza bravo por los dos chao ¡Gracias!